Para ti es esta canción que canto con mucho amor, el recuerdo de aquellas horas inolvidables en nuestras vidas. Hoy toco mi guitarra, y toco por ti, no sé tocar siquiera, esta es la vez primera, has toco por ti. Mi corazón hoy canta, y mi voz es tan alegre, amor, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Los prados tienen flores, que huelen a ti, podría hoy morirme, después de haberte visto, no olvido ya más. Primera cosa bella, que encuentro yo en mi vida, ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de su luz. Mi corazón hoy canta, y mi voz es tan alegre, amor, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Primera cosa bella, que encuentro yo en mi vida, que encuentro yo en mi vida, ha sido tu sonrisa, ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de su luz. Los prados tienen flores, que huelen a ti. Podría hoy, podría hoy morirme, después de haberte visto, no olvido ya más. 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 No olvido ya más.